Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 18 de mayo del 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador estalla en contra del Poder Judicial porque desde el día de ayer se había corrido el rumor de que el güero Palma iba a ser liberado. Vemos las reacciones que sucedieron en las redes sociales. La Suprema Corte de Justicia se sirve con la cuchara grande. El güero Palma saldrá libre de la cárcel en unas horas. El presunto narco de 63 años podría salir de prisión debido a la absolución a su favor. Y luego lo confirmó el día de hoy el presidente de la República. Los magistrados María Dolores Solarte, Samuel Alberto Villanueva y Ricardo Delgado Quirós del Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito del Poder Judicial con sede en Zapopan fueron quienes ordenaron la absolución de Héctor Luis, mejor conocido como el güero Palma, ex jefe del cártel de Sinaloa. Y pues vamos a ver las declaraciones del presidente de la República ante esta decisión del Poder Judicial. Llegamos aquí con una misión, transformar a México. Y ofrecemos disculpas a nuestros adversarios, pero ojalá y nos entiendan. Y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada? ¿Saben qué pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, fíjese, ya ni siquiera 24 horas, en tres horas, dejara libre al güero palma. ¿Ese es el Poder Judicial? No, porque de inmediato, porque tenemos que estar pendientes, se avisó a la fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos. Pero tres horas, ¿eso es correcto? Cuando corresponda a la sección de cero impunidad, se va a dar a conocer quién es el juez o la jueza. Y así, muchas otras cosas. ¿Lo de qué? Igual, igual, hay un juez que ha liberado como a 50 o a 60. Y ahora, con todo esto que se ha venido creando de que son independientes, autónomos y están empoderados y tienen el respaldo de Claudio X. González y de los jurisconsultos salinistas. Imagínense que los jueces que habían absuelto al güero palma habían dado un plazo de tres horas. ¿Ustedes por qué creen que sólo se limitan a tres horas para su liberación? Muy claro, para que la fiscalía no pueda hacer absolutamente nada. Lo bueno es que el encargado de ese mismo centro penitenciario dio aviso inmediatamente a la fiscalía y se pusieron las pilas e impidieron que se liberara a este narcotraficante. Y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. La gente está muy molesta en este momento con la ministra Norma Piña porque desde, vamos a decirlo tal y como es, desde que ella es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, están saliendo los delincuentes, los narcotraficantes, los de cuello blanco, como Rosario Robles. Ya quiso liberar a Juan Collado. Ahora se muestra o se presenta esta liberación del güero palma. Lo están tratando de liberar. Con esta es la segunda ocasión, o tercera ocasión mejor dicho, que tratan de liberar al güero palma. Y todo con el visto bueno del propio poder judicial. Magistrados se encuentran sin pecado concebido al güero palma. Otra más de Norma Piña que aunque ella no resolvió, es evidente que se están dando la pauta a que los jueces actúen como en el viejo régimen, sabiéndose protegidos e impunes por esta corrupta ministra. Embajador Ken Salazar, su amiguita Norma Piña está liberando narcotraficantes como el güero palma y también las cuentas para que puedan disfrutar de lo logrado con el narco. Un ejemplo muy claro es el de Genaro García Luna. El mismo día que Estados Unidos lo encuentra culpable, resulta que en México le liberan todos sus millones. Otro comentario. La Suprema Corte y sus jueces liberan hoy al famoso narcotraficante el güero palma, otra fechoría más descarada que protege a delincuentes. Tenía décadas preso y ahora con Norma Piña encuentran inconsistencias en el proceso. Ya deben parar las injusticias de la corte y también de sus jueces. Y miren, pareciera una burla, un chiste, pero realmente es la realidad. Que suelten al güero palma y que aprecen a López Gatell, grita juez desde la Suprema Corte de Justicia ante la inminente declaratoria del fin de la pandemia en México, recordando uno de los más famosos pasajes bíblicos de la historia. ¿Qué estás tratando de decir con este mensaje? Recordemos que en los últimos días varios medios de comunicación le han dado la entrevista a este abogado que interpuso una denuncia en contra de Hugo López Gatell, acusándolo por la muerte de las personas que fallecieron durante la pandemia. Una pandemia que no la pidió, no la creó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no la hizo el gobierno de México, si contamos la muerte de personas alrededor de todo el mundo, fueron millones, no solamente fue México. Si esta pandemia hubiera traído esas muertes solo a México, voy de acuerdo. Pero otros países también desgraciadamente tuvieron y sintieron los estragos de la pandemia, involucrando hasta el fallecimiento de seres humanos. Y ahora buscan que Hugo López Gatell se responsabilice por los efectos del COVID. Y por otra parte estamos viendo cómo a personas, imagínense un delincuente que era jefe del cártel de Sinaloa, uno de los fundadores. ¿Cuántas personas ustedes creen que ese señor mandó a mejor vida? ¿Cuántas toneladas de sustancias creen que haya traficado? Y todavía el Poder Judicial, porque tiene ahí unos 20 o 30 años, piensa que ya debería de salir libre. Eso no es justo. Eso de verdad no es justo. Ese tipo de personas debe permanecer en prisión el resto de sus días, por todo el daño que le hacen a la población. Y ustedes mismos lo están viendo. Es el pueblo de México, es la ciudadanía, quien le reclama directamente a Norma Piña que ponga orden en el Poder Judicial, que deje de estar protegiendo a estos jueces y ministros que están liberando a los delincuentes de cuello blanco. Esos son los preferidos para liberar, al menos en esta administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Definitivamente el presidente se tiene que poner muy a las vivas porque en una de esas logra la liberación de este personaje. Y eso sí, los medios de comunicación no van a señalar a Norma Piña, van a decir que fue en esta administración, en la del presidente López Obrador, cuando se liberó a este narcotraficante. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye, bye.